Si te pido y tú no puedes No te pongas con locura a complacer mi deseo Si no puedes no lo luché, si no puedes me no lo sudé No te pongas a pensar que me desilusionaste Yo creo que tú me engañaste, si no puedes me no lo sudé No me des, si no puedes no lo sudé No me des, si no puedes no lo sudé No me des, si no puedes no lo sudé No me, no, no lo sudé No me des, si no puedes no lo sudé Si no tienes me no te ocupe No me des, si no puedes no lo sudé Yo no te creo si te me engañas No me des, si no puedes no lo sudé Si no tiene, no lo sube Si no puede, no lo sube Acuérdate de maita, Rosita Si no puede, no lo sube No sube Si no puede, no lo sube Aunque no quiera, toma más Aunque no quiera, toma más Si no puede, no lo sube No, 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 no lo sube ¡Adiós! Música Música Música